La neta ella se paga en frente, sin un niño Y yo le doy un niño y se quita para el rey Y yo le doy un niño y se quita para el rey Y yo le doy un niño y se quita para el rey Y yo le doy un niño y se quita para el rey Y se me encanta, pero yo tenía que estar ante el rey Porque yo siento por el cielo Y yo le doy un niño y se quita para el rey